Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más claros. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.